Hola, ¿qué tal? Me pregunta un amigo, de quien me reservo su nombre, que le haga el favor de explicarle a todos ustedes cómo se elige al presidente de los Estados Unidos. Bien, complaciendo esta petición, queremos decirle lo siguiente. Estados Unidos es un país que se rige por el sistema federal, no por el sistema de repúblicas. En una república usualmente existe un presidente de la república que es el presidente de todo el país. Mientras que en un sistema federal, aunque exista un presidente o un primer ministro, en el sistema federal, el país está dividido en varias regiones, circunscriciones o estados, los cuales tienen sus propias leyes y sus propios gobernadores. Entonces, cuando se trata de un país federal es porque ese país tiene varios estados que tienen sus gobernadores, muchos de estos estados con sus propias leyes, con sus propias leyes, y para unificar el país, entonces tienen un presidente federal, quien es el que coordina los trabajos de ejecución junto con estos gobernadores. Pero ojo, los gobernadores son independientes en el ejercicio de su cargo y tienen muchas atribuciones y manejan un gran presupuesto. Eso es en los Estados Unidos de América. En ese sentido, tratándose de un sistema federal, en Estados Unidos no es que usted votó y que el voto de todo el mundo se suma y se alija al presidente. No. En Estados Unidos las votaciones se hacen en segundo grado. ¿Qué significa eso? El pueblo lo que hace es que va y vota y elige unos representantes quienes son los que eligen al presidente de ese país. Ojo, repito, el pueblo segundo grado, el pueblo va y vota, elige unos representantes y estos representantes a su vez votan por el presidente y el vicepresidente de este país. La elección de esos delegados se realiza de conformidad a lo que establece la constitución el primer martes del primer lunes del mes de noviembre de cada cuatro años. En este caso, ese primer martes, el primer lunes del mes de noviembre para este año va a recaer el día 3 de noviembre, martes 3 de noviembre. En ese sentido, la cantidad de delegados en disputa son 533. Y para usted ser electo presidente de los Estados Unidos, usted solamente necesita por lo menos 270 delegados que voten por usted. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? En Estados Unidos, 48 estados se rigen en que cada, o sea, dependiendo del tamaño del estado, de la cantidad de electores que tienen registrados, cada estado tiene una cantidad determinada de delegados. Entonces, 48 estados tienen la regla que si usted ganó por un voto, en ese estado, usted se lleva a todos los delegados. Es decir, que en Estados Unidos no existe el llamado sistema proporcional en el sentido de que si yo saqué 50, si son 100 votos y yo saqué 49, 51 y al otro saco 49, entonces a mí me corresponden 3 delegados y al otro le corresponden 2. No. Si son 5 en un estado y usted ganó por medio voto, por un voto, usted se lo llevó a los 5. No hay proporción como acontece en estos sistemas, en otros sistemas electorales. Entonces, son 48 estados, entonces los únicos estados en donde el que ganó el estado se lo lleva a todos. Los únicos dos estados en donde no se aplica esa regla son el estado Mainer o Main que aporta 4 delegados y el estado de Nebraska que aporta 5 delegados. Pero en este caso, el sistema es que por distrito. Es decir, que los estados están a su vez divididos en unos distritos donde tienen sus delegados y el que ganó ahí se llevó al delegado. Así es que se manejan esos dos estados. Pero por tratarse de estados que no tienen muchos votantes, 4 y 5, 9 en total, cuando se tratan de 533, usualmente estos dos estados no son tan decisivos. Ya que a mayor cantidad de delegados que aporte un estado, más decisivo es a la hora de elegir el presidente, como por ejemplo California, Nueva York, Florida, Nevada, Pennsylvania, entre otros más, que son los estados que tienen la mayor cantidad de delegados en juego. Entonces, ¿qué sucede con este sistema? Ya el hecho de que usted tenga más gente en las encuestas no significa que usted vaya a ser presidente, porque se puede dar el caso como ocurrió en el año 2016, en que Hillary Clinton tenía más gente, pero al final perdió. ¿Por qué? Porque aunque ella tenía más gente, esas personas que tenía de más estaban concentradas básicamente en Nueva York y California. Entonces, aunque ella haya sacado el 100% de los votos de California, ella se los lleva todo. Pero si ella sacó un voto de ventaja, también se los lleva todo. O sea, que eso no importa. Entonces, en el caso de Hillary Clinton, lo que pasó fue que en los lugares donde ella ganó, ganó con muchos, muchos votos de ventaja. Mientras que en los lugares en donde ganó Trump, Trump ganó, bueno, no con tanta diferencia, pero ganó y se los llevó todos. Por eso fue. Entonces, estos casos ya se han dado en varias oportunidades en que sin usted tener la mayor cantidad de simpatía, usted gana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estados están con usted. Entonces, se han dado los casos en 1824, 1876, 1888, 2000 y 2016. En el año 2000, hay que recordar que en ese entonces los candidatos en disputa eran George Bush Jr. y Al Gore, que en ese entonces era el vicepresidente de Estados Unidos y George Bush, el hijo del presidente George Bush, fue electo en unas controversiales elecciones en que, aunque Al Gore tenía la mayor simpatía, Bush logró ganar en la mayoría de los estados. Entonces, vuelvo y les reitero, señores, en Estados Unidos, quienes eligen son los estados, no los ciudadanos. Los ciudadanos lo que hacen es que en cada uno de sus estados votan por los delegados, del delegado que va a representar ese estado y ese delegado a su vez va y vota por el presidente de Estados Unidos. Sabiendo ustedes que en Estados Unidos el que ganó en el estado tal, ya sea por el 100% de los votos o ya sea por un voto de ventaja, se los lleva todos. De ahí es que, aunque un candidato tenga la simpatía global del país, no necesariamente gane las elecciones. Porque lo importante ahí es ganar la mayor cantidad de estado, aunque sea por un voto. Eso es así de sencillo. Yo espero que el amigo que me pidió esta, esta explicación, se sienta satisfecho con la respuesta que yo le he dado. Bien amigos, si este programa le gustó, favor dar clic, compartir con sus amigos, suscribirse a este canal y ustedes le dan a la campanita también, una campanita que anda por ahí para que ustedes se enteren de lo que yo hablo. Y ya en lo particular, ustedes me pueden contactar en esos enlaces que están ahí abajo para asesoría jurídica, de negocio, estratégica e inversión en el mercado inmobiliario cumplir venta de casi apartamentos a muy buenos precios. Gracias.